No le pido más, más que saludar. Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up. Y les comento que Paquita, la del barrio, nuevamente es noticia. Recordemos que hace dos años atrás, ella pues estuvo padeciendo una trombosis que justamente la puso al borde de perder la vida. Y pese entonces a que ya ha pasado el tiempo y se ha ido recuperando con este paso del tiempo, pues precisamente la intérprete todavía tiene ciertas afectaciones en su organismo por secuelas de este padecimiento que justamente han generado entonces que ella tenga que utilizar una silla de ruedas. Hace como dos años empecé con esto, me dio una trombosis. Hace poco tiempo la cantante había aparecido en una cama y ella estuvo comentando en ese momento que le era imposible cumplir con ciertos compromisos de trabajo que había estipulado, ciertos shows que ella no podía asistir porque su condición para ese momento le impedía incluso llegar a cantar. Y entonces de ahí para acá pues empiezan a salir cosas. Sin embargo ahora la cantante se dirigió a Texas, donde pues va a ofrecer una serie de conciertos y detalló entonces ahora qué es lo que está ocurriendo con su salud. Después de la p*** con dolor de mi pierna y mi cadera. Del mismo modo estuvo hablando de que en estos momentos tan difíciles se ha dado cuenta de con qué personas ella cuenta realmente y estuvo resaltando que lo único que ella le pide a Dios en estos momentos es que le dé salud. Yo solamente le pido a Dios que me dé salud, además ya me ha dado mucho. Recordamos entonces que fue en enero de este año cuando Paquita, la del barrio, tuvo que ser operada de urgencias y de hecho ella tuvo que cancelar en ese momento otro concierto porque ella no podía presentarse justamente por todo este proceso de su recuperación y ella misma en ese momento le ofreció disculpas a todos sus fanáticos. Hay que destacar también que aunque algunos de sus seguidores entonces se vieron muy decepcionados por no poderla ver en sus presentaciones, muchos de ellos se encargaron de unirse en oración para pedir por su pronta recuperación y obviamente todos han estado al pendiente de cómo ha ido siendo su evolución con el paso del tiempo. Sabemos que también pues Paquita tiene cierta edad y obviamente a medida que pasan los años es mucho más difícil el tema de las recuperaciones, son procesos mucho más largos y por esa misma razón todos sus fanáticos están siempre al pendiente de todo lo que ella va compartiendo y la vemos obviamente algo afligida por este tema de salud porque de cierta forma ella no puede desempeñarse como ella quiere que la vean, sin embargo obviamente con el paso del tiempo y ciertos tratamientos que se está realizando ella ha sentido cierta mejoría que le ha pedido entonces la oportunidad o le ha brindado la oportunidad de poder seguir adelante con su trabajo y hacer lo que tanto le apasiona. Así que quiero que ustedes vayan dejando sus comentarios y no olviden que también pueden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con otras personas al igual que los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.